Son las 7 de la noche, el sol te quemaron las espaldas de los mulatos en el África y ahora se ha muerto, haz de María, un taquín que llama la familia pa' instilar Hay reunión en el África, hay reunión en el África, rítmica y musical Tiene un músico mayor y le dice a todo el mundo que empiece la afinación Por eso vengo a aplaudir y quiero felicitar y decir un homenaje Por lo lindo que es la música, en ella no hay distinción de clase ni de color A todos los productores y aquellos grandes maestros, aquí vengo a aconsejar Que den la oportunidad a músicos y cantantes que saben tocar y cantar Este mensaje con cariño a todos los pueblos sin par Hay reunión en el África, rítmica y musical Cada pueblo expresa sus sentimientos por no ponerse a llorar Hay reunión en el África, rítmica y musical Dejen la mafia señores y den la oportunidad a lo nuevo Hay reunión en el África, rítmica y musical Por doquiera que uno va, la música es celestial Hay reunión en el África, rítmica y musical Decir música señores, es decir, el idioma universal La música es el idioma universal La música es el idioma universal Bueno, y llegó el que sabe, el que sí les dice Hay reunión en el África, rítmica y musical Por eso a la América Latina, mi mensaje vengo a dedicar Hay reunión en el África, rítmica y musical En cualquier idioma que se interprete La música siempre es igual Hay reunión en el África, rítmica y musical Pero la música señores, la música me invita a gozar Y a bailar Hay reunión en el África, rítmica y musical Hay Washington y Tuletino, aquí te invitan a gozar La música es el idioma universal La música es el idioma universal Los tambores están sonando Y la gente viene ya a bailar y a gozar Y la gente viene ya a bailar y 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 a bailar